A ver, ¿qué te ha parecido este trabajo? Muy interesante, muy relajante, muy bueno. ¿Bueno? Sí. Bien, ¿en qué sentido bueno? Ay, sí, me encuentro que no me duele nada, me encuentro descansada, me encuentro sin agobio, sin estrés, sin ganas de... ¿De fumar? De fumar. O sea que... ¡Toma! Que no quiero yo fumar. ¿Por qué no? No me dientes, porque no quiero fumar, voy, lo he pasado muy mal. Entonces, te encuentras bien, dice, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿cuánto tiempo crees que llevas? ¿Qué hora crees que puede ser? Yo qué sé, la una de la noche ya, no, no, más tarde. Pues yo diría que por lo menos son las dos, por lo menos. ¿Ostras las dos? Sí. Madre mía. Las dos y diez por lo menos. ¡Uh! ¿Sabes? ¿Se te ha pasado el tiempo rápido? Muy rápido. Sí, sí, creo que era a las diez y media o a las once cuando me he metido. Sí, sí. Un poquito... Llevamos una caña ahí. Toma, una piruleta. No, gracias. Venga, ahí. ¿O prefieres el corazón de chocolate? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el corazón de chocolate? Asqueroso. Asqueroso. Oye, ¿y qué te pasaba con el libro? Que no me lo querías dar. ¿Eh? ¿Te acuerdas de eso? Es mi libro. ¿Es tu libro? Sí. ¿Eh? Es mío. Ese es tu libro. ¿Te ha costado hacer el cuestionario? ¿Qué te ha parecido hacer el libro, el cuestionario? No, interesante. Interesante. Interesante, ¿no? Sí. Me todo vive. Muy bien. Muy interesante. Muy... Tienes que meter ahí a fondo con él. Es como recordar tu vida, vivirla de nuevo. Recordar mi vida, vivir mis momentos malos, los momentos buenos, los momentos compartidos. Sí. ¿Te acordabas de qué ha sido, qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? Ahí ver a mi abuela. Mira a tu abuela, ¿no? ¿Te lo esperaba, no te lo esperaba? No. ¿No? ¿Y qué tal ha sido eso? Ha sido una cosa muy bonita. Yo no me lo esperaba y en un principio decía, bueno, no. Pero cuando empecé a ver las cosas así, salud y esas cosas... Su amor. Su cariño. ¿Cómo sabes que eso es verdad? ¿Que no te lo has imaginado o qué? Ahí porque hasta me ha llegado su olor. Ajá. Sí. Y luego cuando me tocaban se me ponía todo así en un escalofrío que tenía frío. Ajá. Entonces sé que no me lo he inventado porque hay cosas que me ha dicho que solo lo sé yo. Hay cosas que te ha dicho que solamente sabes tú. Lo sabes yo, lo sé yo. Entonces, me ha llamado como me llamaba y solamente esa persona sabe como ella me llamaba. Entonces, y mi madre es lo mismo. ¿Eh? Mi madre es lo mismo. ¿Qué tal ha sido sentirte dentro de mamá? Bueno... Saber lo que ella pasaba, saber en lo que trabajaba... Trabajaba estando sola, tiene a su madre al lado que la ayudaba, pero estaba sola con dos niñas pequeñas, embarazada de mí también. Ajá. Entonces... Es como que comprendes más ahora la vida de tu madre. Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Recomendarías esto o qué dirías? Sí, lo recomendaría. ¿Se pasa miedo, se pasa amor? No, no se pasa miedo, se pasa muchas sensaciones. ¿Estás consciente? A veces sí, a veces no. ¿En qué sentido a veces sí, a veces no? Porque hay veces que no pierdes el... Como que te vas, ¿no? Como que te llevas. Sí, como que te vas y te dejas envolver por lo de la luz que ves a tu abuela y es muy emocionante. Sí, como que en esos casos no quieres volver, ¿no? No, no quieres volver, no te quiero... No sé. Pero estás consciente, o sea, lo estás viviendo. Lo estás viviendo, sí, lo estás viviendo. O sea, estás consciente, lo único que pasa es que a lo mejor quieres quedarte ahí. Sí, por la paz, ¿no? Sí, por esa paz, la tranquilidad, ese... ¿Has sentido el amor de los seres que hay arriba apoyándote todo eso? Sí, sí lo he sentido, sí, porque tenía unos escalofríos de vez en cuando y eso no me lo he inventado yo, ni me lo he imaginado. Eso es que lo he sentido porque notaba un frío, que decía, ¡uy, qué frío! Sí. Ahora verás tú tus compañeras cuando sepan que has hecho esto. Ya, se me van a quedar alucinando porque en un principio se ríen, claro, normal, porque ellas no... Cuando me ven el cambio, pues irán, mira. Vamos, que se van a quedar... Es un desafío para ti, ¿no? Sí. Es un desafío para mí, sí. Vale, pues muchas gracias por todas. Ahora recuerda, yo amo... ¿Cómo es? Yo amo. Yo vivo. Yo vivo. Yo siento. Yo siento. Ahí está. Entonces a trabajar con el libro, la energía y todo eso. Mi libro. Tu libro, exacto. Vale, pues muchas gracias. Adiós.